En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Sin nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Qué pesar Sin nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer ¡Vamos! ¡Vamos! Música Soy sincero, aunque tenga mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido, por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Soy sincero, aunque tenga mil defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal Yo tan solo soy normal, ¿qué será? Que hasta me han sorprendido, por ser humilde y sencillo me han querido maltratar Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que debamos hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien, a mi me tocó esta ruta y que debamos hacer Si hay que perder, aun no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer